Sí, como vos decís, están de ir a trabajar los chicos, en este caso del IPTAIM, un trabajo en conjunto que creemos que es lo más importante, como siempre decimos, es trabajar en equipos, y bueno, este proyecto que presentó el colegio a la dirección del deporte nos pareció muy interesante, ya que por ahí los chicos se apropian del lugar, lo conozcan y lo toman como de ellos, y bueno, están haciendo una cortina de árboles en lo que es el polideportivo, y bueno, y van a poner otros arbolitos más, donde la gente, digamos, vecino de nuestra localidad, lo ha colaborado con las plantas. Mauri, bueno, aparte de esta actividad que están realizando, ¿qué otra actividad está llevando a cabo y va a llevar a cabo la dirección de deportes? Mira Roque, bueno, ya empezaron los días medianamente lindos, el fin de semana ya comenzamos con el tema de las bicicletas, que seguramente te vas a juntar con los chicos del grupo de bici para darte todos los detalles, que tuvo una jornada muy linda, el fin de semana, el día sábado, se va a realizar la fecha del Duatlón, que tiene que ver con la gente de San Pacho, bueno, tenemos nuestra fecha acá en Vicuña Maquena, el día sábado a las 3 y media de la tarde, que bueno, el que está al tanto de todo eso es José Álvarez, por ahí seguramente que vos también vas a tener la posibilidad de verlo, para que comente bien el tema de las categorías y esas cuestiones, y bueno, y organizando con los profes de los colegios primarios el encuentro de los quinto grados, que se llevó a cabo el ante año pasado, el año pasado por cuestiones de clima no lo pudimos realizar, ya estamos comunicándonos y reuniéndonos para lo que es mediados de octubre, tenerlo ya, poder realizarlo, y bueno, y tenemos ahora que también en estos días se ha dado, ya que vamos a tener la visita del ex vaquebolista de Atenas de Córdoba, Donald Jones, que va a venir dos días a Vicuña Maquena, lo vamos a tener aquí para que, bueno, él está trabajando en lo que es un proyecto que es vaque social, fuera de lo que es la competencia, sino que por ahí él aborda más a lo que es la parte afectiva, donde el chico tiene que estar con una contención, la parte familiar también, o sea que vamos a tratar de cubrir todos los colegios, estamos dándole la invitación a todos los colegios, personalmente fuimos a cada uno, y bueno, y los que no hemos llegado, porque bueno, justo cuando salimos había reuniones de directivos en otra ciudad, pero bueno, ya se le está llegando el mail con toda la información, para que todos estemos presentes, y podamos aprovechar este tipo de gente que se llega a nuestra localidad, y que bueno, le saquemos el mayor jugo, así que seguramente Roque, que en estos días te voy a pasar bien el cronograma, dónde va a ser los horarios, para bueno, ya invitar a toda la gente, el público en general, y bueno, obviamente ustedes también para acompañarnos en esta iniciativa. Seguramente serán charlas y algo práctico. Sí, es charlas y prácticos, lo vamos también a llevar por los colegios, que conozcan nuestro pueblo, nuestra realidad, como te decía, él trabaja mucho en Córdoba, digamos, en este tema de lo que es el básquet social, y bueno, queremos que todos lo aprovechen, todos tengan la posibilidad de tener una charla con él, y bueno, que conozcan nuestro pueblo, porque bueno, este es el paso, digamos, el primer pasito para empezar a atraer gente de este tipo, para que venga y plantee sus propias experiencias, y los chicos tengan un buen conocimiento sobre eso. Claro, como ya vino Porporato con el vole, y se suma ahora el básquet. Exactamente, sí, como vino Gustavo, Porporato, ahora tenemos el básquet, y bueno, justo da una fecha y una época que el básquet nos ha dado una mucha alegría ahora en estos últimos días, y bueno, esperemos que lo aprovechemos, él está trabajando en lo que es la Agencia Córdoba Deporte, donde hay muchos deportistas o ex deportistas, que bueno, que por ahí si nosotros tenemos un buen marco de gente, y bueno, una buena atención, como siempre, es buena publicidad para atraer otro tipo de deportistas. Y esto, déjame destacar que lo hacemos conjuntamente con el Club Velocidad. ¿Qué hay en el lugar? En el lugar va a ser la cancha de Club Velocidad, en algunos casos se va a ir a visitar a los colegios, en otros casos los chicos van a juntarse ahí, seguimos tratando de fomentar la integración también, que todos los colegios vayan, entonces he invitado el colegio primario de adultos también, la escuela Luis Gannem, los colegios primarios, secundarios, ahora me queda hablar solamente con el colegio secundario de adultos, que ya nos iremos a juntar con la directora en algún momento, pero bueno, la idea es que participen todos, y bueno, que todos tengan esa experiencia y fomentar el deporte de la mejor manera.